Víctor Vlogs 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 Se los voy a enseñar Lo colocaron aquí Inclusivamente aquí está El desplegado que está aquí y aquí menciona que se encuentra cerrado miren está cerrado, colocan el número de atención ciudadana y obviamente pues ahorita les vuelvo a repetir, hay mucha gente miren, aquí se encuentra, les vuelvo a repetir aquí está el caballero, vienen aquí otras personas también vienen a pedir información me imagino, pero se encuentran con la mala noticia de que pues está cerrado el módulo de atención ciudadana y es precisamente por lo que sucedió el día sábado chicos el módulo está cerrado por los destrozos que le ocasionaron, inclusive ahorita ya le colocaron otra vez las bolsas que tenía allí tapando pero el módulo se encuentra destrozado por lo que sucedió el sábado en la marcha entonces queremos ver, a ver si el caballero nos puede otorgar una entrevista, caballero no se vaya no nos quiere regalar una entrevista, que vino a hacer el día de hoy aquí al módulo de atención ciudadana pues vengo a entregar unos documentos porque hace cinco meses que me llegó la tarjeta de bienestar pero no me han depositado cada vez he venido y hasta la semana pasada me dijeron es que le faltan estos documentos le doy después de cinco meses y ya me habían entré durante años me estuvieron dando la del DF usted es de aquí del Distrito Federal radica aquí si sabe que ya se encuentra abierto un centro integrador aquí en la calle Lucerna número 24 vos también lo estaba esperando oye usted que es de comunicación no, somos youtubers somos youtubers subimos información relacionada con las pensiones con las tarjetas, con las becas entramos a las conferencias mañaneras igual con el presidente y precisamente venía a ver esto porque vine a ver aquí lo que había expuesto en la conferencia mañanera del día 10 estamos dándole seguimiento allí a unos 17 casos que le expusimos al presidente y me comentaba la persona que me atendió en las oficinas corporativas de acá de Reforma que se encuentran más adelante que le hicieron destrozos el día sábado a la oficina si, si me consta que yo vine creo que el viernes y me dijeron mire, nos rompieron los vidrios vengas el martes está destrozada la oficina vine el martes bueno, ayer, hoy ya va a estar abierto pero entonces marca el número este pero no, 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 no contesta nadie ahí también eso fue lo que yo le había dicho al presidente que nadie contesta ese número de atención pero bueno usted cree que si voy ahorita aquí a Lucerna vaya, si gusta darse una vueltecita porque Lucerna, ¿qué? número 24 está acá como a dos o tres cuadras más a este ladito sí, ahí vaya y ahí está el centro integrador abierto es el que abrieron precisamente para la atención de veinticuatro número 24 ah, sí, sí, la conozco sí, ahí está conozco la calle sí, pero ahí está el centro integrador ahí lo va a ver ahí lo va a ver quería preguntar por teléfono preguntar si hay algún otro centro vaya ahí así como lo del seguro que dices, me toca la clínica tal pues está cerrada de hecho, no sé de qué alcaldía venga usted de aquí, de Coctamo desde aquí sí, de la conozco ah, pues es que ese si le toca si le toca ahí sí, porque ya se están abriendo centros integradores ah, qué bueno esos centros integradores son para esa atención especializada están muy bien esa labor que están haciendo yo soy íntegro tengo 74 años pero luego gente lleva pero hay gente que de veras me voy, pero bien enojado bien molesto gente que la traen con silla de rueda que traen mulete que no la tiene bueno, yo como quiera vengo porque digo tengo que recuperar tengo que dejarlo sí, claro así que yo diga que es una necesidad prioritaria ajá no, no tengo otras cosas que hacer sí, pero si vaya ahí hay gente que sí entonces abriendo más centros sí de hecho, sí ya se están abriendo más centros integradores aquí en la Ciudad de México qué bueno le agradezco mucho ándale, que le vaya bien gracias sí, ándale miren, aquí tenemos a otras dos personas más aquí viene otra persona más igual al parecer viene a pedir información están ahí anotando los números de atención ciudadana gente que a lo mejor no se ha enterado de lo que pasó el día sábado y desafortunadamente pues ahorita ya ha venido a darse la vuelta alguna gente viene de otros de otros estados también ahorita se acercó una chica también por ahí caballero nos puede decir qué trámite vino a hacer el día de hoy aquí al el trámite de la ayuda de 68 y más pero no avisan se anda uno desplazando gastando dinero sí, exacto pues quisiéramos que nos dieran solución pero ¿es usted de aquí de la Ciudad de México o viene de otro estado? de aquí de la Ciudad de México sí, viene de aquí ¿de qué alcaldía es usted? Tlalpan ya sabe que se están abriendo nuevos centros integradores no esos centros integradores son para eso al parecer en su alcaldía ya se encuentra abierto un centro integrador está allí en la colonia Portales a dos cuadras del metro Portales pero ese es Benito Juárez no allí está abierto un centro integrador ahí atienden las becas igual pero también atienden este apoyos de adultos mayores ¿ahora del metro Portales? saliendo del metro Portales a dos cuadras donde se encuentra el mercado a dos cuadras es la calle ya se me olvidó la calle se me pasó ¿se le da la misma celeridad? para eso son esos centros integradores pero si usted gusta ir bueno es lo que le van a decir allí si usted gusta ir y no le miento vaya ahorita a la calle de Lucerna número 24 y allí está abierto un centro integrador y ahí también como dos cuadras ahí también se le da celeridad igual que las alcaldías si igual con las alcaldías precisamente por eso se colocan esos centros integradores y esto hasta acá no va a permanecer lo que pasa es que le hicieron destrozos el sábado de la marcha no sé si se enteró de las mujeres fueron los destrozos que le hicieron por eso está cerrado bueno le agradezco ándale que le vaya bien usted que trámite vino a hacer señorita igual de mi papá de su papá de su tarjeta usted vive aquí en la ciudad de México ok igual de Tlalpan ah váyanle ya se escuchó ahorita lo que le acaban de hacer ¿dónde está la calle de Lucerna? está como a dos cuadras de este lado ¿de aquel lado? sí del otro lado oye mira no sabe en qué número el número 24 entonces ahí está el centro integrador muchas gracias ándale mire aquí otra otra persona aquí llega otra persona igual creo que también viene a pedir información están súper despistados llega mucha gente desafortunadamente también vienen a realizar sus trámites y no no saben a dónde tienen que acudir obviamente estamos ahorita realizando este tipo de información porque la gente entra y viene y ni siquiera le coloca porque está cerrada la oficina de atención ciudadana pienso que allí hubiera estado mejor que le hubieran colocado que está cerrada por los destrozos que le causaron el día sábado pero nada más colocan su número de atención ciudadana y ni siquiera les dice ¿no? o sea por qué se encuentra cerrado este centro integrador ¿no? entonces vean chicos estamos aquí ahorita precisamente viendo toda esta situación y lo estamos haciendo con el fin de poderles informar chicos porque de eso se trata el canal chicas y chicos de que se pueda enterar la gente el día de hoy voy a compartir este video precisamente para que la gente no venga y no se venga a dar su vuelta de embalde ¿no? entonces vuelvo a repetir ahorita sigue llegando también gente mire creo que ahí ya llegó otra persona aquí también ¿qué pasó caballero? yo vengo a consultar porque me dieron la tarjeta pero dicen que no estoy dado de alta en el banco usted ya no me muestre su tarjeta esa es su información personal usted tiene tarjeta del bienestar y cuántas veces ha acudido aquí a este módulo es la tercera vez la tercera vez ¿desde cuándo le entregaron la tarjeta caballero? desde junio desde junio ya sabe que se están abriendo centros integradores para atención de este tipo no ahorita les recomiendo que vaya a la calle de Lucerna número 24 ok para que ahí le puedan dar información y si viene de otra alcaldía que a lo mejor es lo que estoy pensando también se están abriendo aperturando esos tipos de centros integradores para que estén llenos hasta acá yo veo lo de la alcaldía de Iztapalapa está abierto un centro integrador ahí en Lucerna en Lucerna número 24 ahí vaya a pedir información ándele sí y seguimos chicos miren aquí está otra persona igual también viene a ver lo que es que mucha gente desafortunadamente chicos no está enterada de lo que pasó el sábado no estuvo enterada de lo que sucedió el día sábado y viene con la fe de que va a estar abierta el día de hoy la oficina y se encuentra cerrada ustedes saben lo que sucedió está cerrada caballero porque le hicieron destrozos el día sábado por la marcha sí está cerrada por ese motivo mucha gente viene se está acercando pero que al parecer creo que no se enteró de que le hicieron destrozos sí victor blogs es no se enterer no se enterer no se enterer la noche fuñe a la noche no se enterer